Mi alma está rota Y mi identidad sin ti Mi mente me dice Nunca volverás con él Tus ojos revelan que yo No puedo entender Tanto amor Tus ojos revelan que yo No puedo entender Tanto amor Soy como un niño Y él corre hacia ti Mi papá Y a lo lejos Yo te vi correr Hacia mí Tus ojos revelan que yo No puedo entender Tanto amor Tus ojos revelan que yo No puedo entender Tanto amor No puedo entender Tu o lejos Tanto amor Tanto amor Tanto amor Oh, ah, 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 te extraño, te extraño Oh, ah, 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 ah Te extraño Tú eres mi identidad Eres mi todo Tú me completas Tú me completas Mi casa Es tu corazón 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 Mi casa Mi casa Es tu corazón Es tu corazón, 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 es tu corazón 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 Es tu corazón